Bienvenida a Proyecto 77 y con todos arrancamos con la misma pregunta de Contá quién sos Bueno, ¿quién soy? Bueno, ¿en qué aspecto? Empiezo por mi nombre, por lo menos Bueno, mi nombre es Lorena, Lorena Lóvenes Y bueno, ¿quién soy? ¡Qué difícil pregunta! Bueno, de profesión, si quieren empiezo por ahí De profesión soy médica Con un camino un poco particular Empecé estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires Y a partir de eso, cuando terminé Que estaba un poco desorientada con qué hacer realmente Porque siempre lo que me interesó fue básicamente La ciencia, pero también estudiar como bien en profundidad Todo lo que tenía que ver con lo humano, básicamente Entonces, cuando terminé decidí empezar por alguna especialidad en particular Hice pediatría Y cuando terminé pediatría Tampoco sentí que era lo mío totalmente Así que terminé haciendo una especialidad en Neurología Porque me interesaba mucho el estudio de la mente, del cerebro Que fue finalmente lo que terminé y desencadenó Y cuando terminé de hacer la especialidad en Neurología Tampoco me sentí que era el final de mi camino Así que decidí ampliar un poco mi mirada en la medicina Porque la sentía como muy fragmentada Sentía que cada vez me fragmentaba más en realidad Así que me fui de vuelta a abrir un poco más el foco Y estudié una medicina un poco Una medicina oriental que es la Ayurveda Y así que bueno, profesionalmente Podría decir que tengo como esos títulos Después me dediqué un poco a la investigación Que seguramente por ahí después vamos a profundizar un poco más Pero bueno, profesionalmente soy una médica un poco particular Porque tengo como varias miradas conjuntas Y después, ¿quién soy? Bueno, soy también madre de cuatro chicos Tengo una pareja Y bueno, no sé Eso es muy bien ¿Quién soy? Siempre me complica a veces Porque tengo varios aspectos Pero bueno Lo que se está desarrollando en la charla Sí, sí, total Pasa a todos ¿Y cómo fue esa exploración De distintos caminos? Porque hay algo ahí de búsqueda Me imagino en tu historia Que está bueno como compartir un poco Cómo se fue desarrollando Sí, bueno Estuvo O sea, hoy lo miro retrospectivamente Y entiendo cómo cada pieza Entra en el lugar Pero en ese momento realmente fue como Por momentos fue hasta desesperante Porque no encontraba mucho cuál era mi norte Hacia dónde tenía que ir Fue como todo bastante intuitivo Pero desafiante Porque fui como Yendo por caminos que no eran los convencionales En algún momento Siempre fui como bastante Vengo como del pádolo de la medicina Bastante tradicional en realidad Porque al terminar de estudiar Me metí en una residencia De pediatra en el Hospital Gutiérrez Y después de ahí fui al Hospital Italiano Como siempre haciendo como todo Muy muy en forma tradicional Y en un momento dije No, no, no Esto no va más conmigo Como que tuve una especie de revelación Que esa forma, ese formato Había llegado como a su fin Y antes de ese cambio ¿Cómo llegaste a ser médica? ¿Tenés médicos en la familia? ¿Te diste cuenta a qué edad? ¿Cómo es tu familia en ese sentido? Sí, es interesante Porque no hay ningún médico en mi familia Y creo que Si tengo que pensar en la primera vez O en el primer atisbo que tuve así De la medicina o de la ciencia Fue creo que en tercero, cuarto grado Ya no me acuerdo en qué grado fue Que me explicaron por primera vez Que era la célula Y me acuerdo que la teníamos que hacer Con papel y la C Cortar la mitocondria, la vacuola, el núcleo Me acuerdo y me lo súper acuerdo Y lo hice y lo pegué como en mi cuarto Al lado de mi cama Al papel así Y dije yo quiero hacer esto No, como que yo quiero hacer esto ¿Vos tenés hermanos, hermanas? ¿Cómo es tu familia? Sí, somos cuatro Yo soy la más grande Y bueno, que también El ser el más grande Tiene todo muchas veces Como un rol en algunas familias Sí, por eso te preguntaba Me imagino que eso Eso pesó también Como así de mandato Puede ser Pero en mi familia, no sé Cuando yo dije que iba a estudiar medicina Fue como medio una sorpresa Me dijeron seguro Y yo dije sí Me encanta Es lo que quiero hacer Y en eso siempre estuve muy segura En la elección de la carrera Y el otro día Justo hace poquito Fue el día del médico Y creo que es uno de los días Que más me emociona Porque realmente siento Como mi profesión Creo que si volvieran a hacerlo La volvería a elegir Es algo que estoy Creo que es sumamente segura Y realmente me apasiona Me encanta Y no podría hacer otra cosa Creo A esta altura Estoy muy contenta Y con lo amplio que fue Para mí Porque digo Empecé Tal vez queriendo hacer una cosa O con alguna intención Pero después Cómo se fue desplegando en mí La profesión La verdad que hoy Lo miro retrospectivamente Y estoy como muy contenta Cuando estuve haciendo los pasos En algunos momentos Como dije hace un ratito Era hasta casi desesperante Porque no encontraba Lo que quería hacer Porque no lo encontraba Porque no existía Claramente en ese momento Ahora, hoy Empiezan a existir Las neurociencias contemplativas O todas ramas Que en ese momento No existían Entonces claro No lo iba a encontrar nunca Porque no existía La posibilidad ¿Y cuándo fue Esa primer crisis? Entonces Veníamos bien Entramos a medicina Estuvimos medicina Fuimos a la residencia Me encantó No, ya fue En los últimos años Cuando hacíamos En los últimos años De medicina Hay como una que se llama La unidad hospitalaria En donde uno Empieza a tener Como contacto Con los pacientes Y fue Me acuerdo que En el hospital de clínicas Mi unidad hospitalaria Y ya ahí Me empezó a hacer ruido Porque íbamos Me acuerdo A la cama De los pacientes En las rondas médicas Y éramos como No sé Ocho, nueve, diez alumnos Alrededor de la cama Del paciente Con el médico Y el médico Nos preguntaba Bueno ¿Cómo está el laboratorio Del paciente? Y todo Hablábamos De todo lo que le estaba Pasando al paciente Con el paciente Adelante Yo le miraba la cara Y decía Yo no puedo creer Que estemos haciendo esto Y ahí ya me empecé Como a angustiar En la modalidad Como que no era La medicina en sí Sino era La forma En la que quedaban Como excluidas Algunas cosas Tan inherentes A la humanidad Como el respeto La empatía La compasión En ese momento Yo no los veía Como que estaban incluidos Sino que era Como algo de Bueno, a ver Contame vos Decime vos Era como una prueba Adelante De un ser humano Ignorando La propia humanidad De la persona Entonces Realmente ahí Hice una crisis Bastante importante Entre lo que yo Quería hacer Y lo que veía Que sucedía En la práctica Porque en la carrera Tradicional médica No hay nada De formación En lo que es El vínculo Con el paciente ¿Y eso fue cambiando Con el tiempo O sigue siendo Un déficit Así de No, en general Nunca nadie O sea No hay Momentos En donde uno Le explican No sé Cómo dar Cómo comunicar Determinadas noticias No al contrario Es como que Bueno Uno no se O sea El mensaje Muchas veces Era uno No se tiene que Involucrar Con el paciente ¿No? Demasiado Como mensajes Muy difíciles ¿No? Cuando uno Está lidiando Completamente Todo el tiempo Con el sufrimiento ¿No? Con la enfermedad Que genera Un montón De sufrimiento Entonces No La verdad Que nosotros No tuvimos Ningún tipo De formación Y creo Y creo que Hoy en día Es bastante Deficitario Si bien Hay algunos Atisbos De Querer Incluir Lo siento Por lo menos En algunas universidades Hoy acá En Argentina Mi hijo Estudia Medicina El más grande Y él está estudiando En el hospital Italiano Y bueno Creo que ahí Están tratando A veces De ingresar Pero sigue siendo Muy distinto Porque los médicos Estamos formateados Muy así ¿No? Nos han formateado Por no solamente Lo que pasa en la carrera Sino lo que pasa En la residencia Lo que pasa En los vínculos En donde Hay una imagen Del médico De todo lo puede Todo lo tiene que curar ¿No? Todo Cuando en realidad Bueno Después a lo largo Del tiempo Mi visión De lo que significaba La sanación Fue mutando Increíblemente ¿No? Desde una posición De yo te vengo a curar A una posición Donde yo adquirí Ciertos conocimientos Que son muy importantes Y muy valiosos Los tenemos que tener Pero además de eso Creo que Los sanadores Lo que hacen es Generar contextos De sanación ¿No? En donde realmente No es el médico Sino es la relación Es el entre Lo que Lo que sana También ¿No? Y no es que la medicación Es la medicación De su propio lado Muchas veces Que uno a veces Tiene que darle Al paciente O al consultante Sino que Esa medicación Viene cargada Y cargada ¿Por qué? Por los vínculos Por la confianza Que uno tiene Con el otro Que lo va a acompañar En ese proceso Entonces creo que Toda esa parte Se omite en la formación ¿No? Eso de que Las medicaciones Y cualquier práctica Que hagamos Con un otro Está cargada De la confianza Y la forma De vincularse Que está Con el médico Yo muchas veces Que he tenido Que poner medicaciones Que lo hago Muchas Lo hago todas las semanas Lo primero Que me doy cuenta Es Lo primero que busco Es Esa persona Confía realmente Cree que yo voy a estar ahí Que lo voy a poder Acompañar ¿No? Porque si eso no está Seguramente aparece Un efecto adverso No funciona ¿No? Porque si las medicaciones Funcionaran de su propio lado Por ejemplo No sé Una medicación Para sacar el dolor de cabeza Si realmente Sacara El dolor de cabeza Tendría que funcionar En todas las personas ¿Y por qué En algunos funcionan Y en otros no? Porque no es solo La medicación ¿No? Esto es todo No hay un único aspecto En las cosas Entonces bueno Bueno Y entonces estabas En la unidad hospitalaria Después volvemos a esto Porque es súper importante Hace un montón de cosas Pero quiero también Volver ahí A tu historia Lorena En la unidad hospitalaria Viendo esa falta De conexión Sí Y de ahí Se empezaron a desencadenar Múltiples eventos En donde me empezó A generar Muchísima angustia Porque realmente Para mí Era muy importante Lo que yo estudiaba Yo tenía como Mis ideas Que fue interesante Porque en ese momento También pensaba Y decía Bueno Quiero hacer investigación Quiero ser realmente Muy apasionada Y muy comprometida Con el estudio Y con lo que estaba haciendo Y empecé a tener Muchos de estos eventos En donde realmente Me sentí incómoda Tuve otro evento En terapia Intensiva En donde me angustió Un montón Y finalmente La verdad que no la pasé bien En un momento Empecé a tener Como ataques de pánico Que en ese momento Yo no sabía Lo que eran los ataques de pánico Tampoco se sabía tanto Hoy en día Un ataque de pánico Es mucho más común Pero en ese entonces Cuando yo tendría 23, 24 años Realmente no era algo común Y no sabía Que me estaba pasando No hacías terapia Ni recibías ayuda Digamos No, no, no En ese momento No hacía terapia No recibía ayuda Nada Que bueno Qué interesante Ver la historia De uno después En cómo se desarrolla Hacia dónde va ¿No? Porque después Uno está como toda su vida Tratando de subsanar Un montón de cosas Que en el acto De acompañar a otros En realidad Lo que hace uno Es acompañar A distintas partes de uno ¿No? Que fueron Y que se sucedieron En el camino Así que bueno La verdad que La pasé muy mal Durante como un año y medio Y bueno Y finalmente Dije bueno Vamos para adelante Me voy a meter igualmente En una residencia Pasó esa situación difícil Con mucha ayuda Terminé yendo a un psiquiatra Que me ayudó Pero bueno De vuelta Todo muy No con un amigo Que me llevó Todo era muy difícil Todo fue como No fue fácil Tampoco tuve mucho apoyo De mi familia En ese momento Así que realmente También la enfermedad Era visto como Como una debilidad Entonces era todo Era todo muy difícil Este Nos hablaba del tema Demasiado Era como Que la salud mental Uno puede tener Cualquier tipo De enfermedad Y todo el mundo Lo ayuda ¿No? Si te cortas Si te fracturas Si te aparece algo Pero si uno Tiene algo mental Hay como un estigma Muy importante En lo que es La salud mental ¿No? Es mucho más difícil Porque no se ve O no sé Hay como un tema De prejuicio Ahí importante Con el riesgo De ir abriendo Ventanitas Viste Como siempre pasa Cuando charlamos Pero La Cuánto entraba ahí El tema de ser mujer También ¿No? O sea Cuánto se agrega El tema de Ah bueno Claro Reacciona así Porque es mujer Digamos ¿No? O sea Ya entra Ese tema Ya entraba En el diagnóstico De la gente En tu mirada En tus fantasmas O todavía no tanto No sé No sé si tanto ahí Porque yo después Elegí como una especialidad Donde hay muchas mujeres La La Pediatría ¿No? Entonces En ese momento No sé si lo vi Como tan Evidentemente Si había algunas especialidades Donde uno iba Y era un poco más fuerte Y se notaba más Pero en esa en particular No Yo decía Perdón Te interrumpo Pero decía más En este tema Del Del De la parte De la salud mental De la enfermedad Digamos De cuando estabas Pasando ese momento ¿Cuánto es? Uy Claro O sea No sé Nada Por ahí no Por ahí en esa etapa No Sí No tanto en esa etapa Porque creo que la salud mental Siento que es estigmatizante Para cualquiera En ese sentido ¿No? Como realmente Creo que para los hombres Es muy estigmatizante También el tema De la salud mental Así que Porque también Tienen que ser fuertes ¿No? Hay toda una cosa Muy difícil Ahí para todos Pero bueno Después Bueno Ya cuando Cuando entré en pediatría También me fui dando cuenta Si bien pediatría Siempre fue como Es un ambiente Un poco más amoroso En ese sentido Porque se trabaja con niños Creo que lo elegí por eso Sinceramente Porque después Mirándolo retrospectivamente Yo buscaba como un lugar Donde poder ejercer Pero que sea a su vez Un ambiente como seguro Porque Claramente Soy muy sensible A esos contextos ¿No? Que todo La sensibilidad Tiene como algo Que es muy positivo Pero también Tiene el efecto adverso De cuando uno es muy sensible Tiene que Que trabajar Y conocerse mucho Para entender ¿No? Y poner como límites sanos A esa sensibilidad Así que Bueno Nada Cuando Cuando empecé pediatría Enseguida me di cuenta Que no iba a terminar ahí Claramente Porque quería estudiar Mucho más que eso ¿No? Que no era Realmente El fin Y sentía siempre Como esta incomodidad Y creo que Lo bueno fue que Pude escuchar Esa incomodidad Y a pesar de todo Hacer determinados Movimientos Que Que exigían En algún punto Cierto coraje ¿No? Como que bueno Terminé pediatría Y dije No me quedo acá Me meto en neurología Y cuando entré en neurología Que ya me interesaba mucho El estudio de la mente Yo había sido también Ayudante de neurofisiología En la facultad Durante muchos años Siempre todo lo que tenía Que ver con la mente Y el cerebro Me interesaba un montón Dije Sí Pero estudian la mente Desde un lugar Que no me Tampoco me interesa tanto ¿No? Desde la neurología Y en esas decisiones Que requirieron coraje ¿Tuviste esa ayuda De algunas figuras Como de maestros Que te Que te podían orientar O Todavía no No encontrabas Esa figura Un poco No tanto No No tanto Al contrario Te diría yo Como que Me acuerdo mismo Cuando estaba En neurología Que al final Ya dije Bueno Me voy a ir No 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 quiero Continuar acá Y querían Y querían Que yo Me quedara Unos meses Más Me acuerdo Volviendo al hospital De clínicas Que me había pasado Todo eso Del ataque De pánico Cosa que no iba a suceder Que iba a volver A ese lugar Y me acuerdo Que Que yo dije No Me voy a estudiar Medicina yurveda Y todos Todos me miraron Como diciendo De hecho Vino un médico Que yo quiero mucho Igual Que fue como Alguien que Que me acompañó Mucho En toda la parte De neurología Y me dijo Sos un desperdicio Yéndote a hacer eso ¿No? Como al contrario Diría yo Que era como Algo muy ¿Qué te iba a hacer Estudiar eso? Que no Bueno Fue difícil La decisión ¿No? Pero yo ya no Es como que Llego a un punto En donde realmente Yo no podía estar Era algo que Si bien tenía Todas las capacidades Porque era muy buena En lo que hacía Era esa Esa falta de coherencia Que yo sentía Que es lo que no soporto ¿No? Como la falta de coherencia Me cuesta mucho eso ¿Y cómo llegaste A lo Ayurveda? ¿Venías ya Investigando Indagando En esos territorios? Literalmente Sentada en la computadora Viendo ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo seguir estudiando? Que sea algo Más holístico Más Que involucre Otros aspectos Del ser humano Porque solamente Eso es muy fragmentario O sea Me doy cuenta Que hay algo Que no va Me acuerdo que Miraba y decía Bueno Antroposofía No sé Miraba Estaba como Muy muy perdida Y llegué buscando O sea Distintas medicinas Y dije Ah medicina Ayurveda Bueno Y la daban En una universidad En ese entonces Estaba en la universidad De Buenos Aires Y después estaba La universidad De Maimonides Que estaba Alfredo Lauría Que hice con él Que hice con él Mi carrera Y era También entrar ahí Fue difícil Porque yo De vuelta Venía de un lugar Muy duro De la medicina Muy tradicional Muy bueno En algún punto Para los que quieren Ser médicos Y entré a Ayurveda Que era todo Como Primero eran Trabajadores De la salud No solo médicos Entonces el lenguaje También era otro Por ahí Nada Yo no estaba Acostumbrada Por ahí A compartir No sé Los ateneos Como que era distinto Mis compañeros Y mismo cuando hablaban Yo estaba todo el tiempo Haciendo como Mentalmente El correlato Por ejemplo Hablaban de algo Y yo decía Ah pero eso es como Sería como el cerebelo Sería como el tálamo Sería Y un día también Ese médico me dijo Mirá Te tenés que sacar la cabeza Y volverte la por Porque es otra cosa No hay que ver Yo trataba De buscar las correlaciones Porque aparte Hay una cosa Un poco jerárquica Del médico Respecto al resto De los trabajadores De la salud Tenés que Separarte del personaje Un poco Me imagino Tremendo Tremendo Sí Claramente Hay una cosa Como muy Muy Sí Y hay como un dejo También En muchos No digo en todos Claramente Pero hay como un dejo De soberbia Y de esto De creer Bueno Yo soy el que viene a curar Yo soy el que Que después en realidad No está bueno Para la propia persona Porque es mucha carga Creerse que uno cura O no cura algo Es como mucha responsabilidad En el fondo Pero bueno Sí Fue un camino Como nada que ver Bueno Y empecé a estudiar ahí Y de hecho Estuvo bueno Porque ese año después Fueron dos años Y el último año Hicieron solo un año Para médicos Para profundizar Como en algunos temas Y después Terminé como En el último año Cuando terminé Nos fuimos a una universidad Que estaba en Hariwar Que era un ashram En la India Y me fui un tiempo ahí Que eso también estuvo Fue como muy interesante Porque me abrió muchísimo La cabeza Y Y en paralelo Cuando yo empecé A estudiar Ayurveda Como que pasaban cosas También en mi contexto De vida En el último año Que estaba En neurología Me quedé embarazada De mellizos Que fue también Como algo muy potente Y muy fuerte Creo que un antes Y un después Porque Eso fue lo que Me terminó de decidir Que tenía que hacer Algo diferente Cuando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me acuerdo Primero Cuando me quedé embarazada De mellizos Por supuesto Que todo el núcleo De médicos Que En donde yo trabajaba Primero me dijeron Bueno, tu carrera se terminó Obviamente Yo ya tenía otros dos chicos Y me dijeron Bueno, hasta acá llegaste Con dos chicos más Ya te va a ser imposible No vas a poder Encima mellizos Es un embarazo de riesgo Bueno, no Todo era como Todo era como Me pintaban como un futuro Que no iba a poder Que iba a terminar Nada más Criando hijos Básicamente para ellos ¿No? Como que yo ya estaba Incluso En tus colegas mujeres También En todo Y colegas mujeres También Sí 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 Así que Esa parte fue como Muy difícil Pero después pasó Todo lo contrario ¿No? Porque tuve un embarazo De término Trabajé hasta las últimas Semanas De mi embarazo Este Y creo que Cuando nacen Estos chicos Realmente ahí sentí Por primera vez Que ya no tenía control Sobre nada Eso fue también Como muy particular Yo creo que ellos Me trajeron Esa gran enseñanza Porque ahí Fue como Que colapsó Todo No podía Con tanto hijo No podía Con tanta carrera Y la hermana mayor La hermana mayor Perdí el control De alguna manera Ahí perdí el control De absolutamente Todo Y Y también empecé Un camino espiritual Muy muy Interesante En donde Realmente Necesité Como encontrar Algo Que me Que me volviera Al centro Porque realmente Si bien Fueron como Ese nacimiento Fue Fue algo hermoso Trajo como Todas Estas Puso Expuso Un montón De cosas Que hasta ahora Yo podía Venir controlando Porque en el fondo Tengo como Un nivel de exigencia Muy alto Entonces Nada Por ahora Podía ser Todo lo que Lo que Se me venía Presentando Pero en ese momento Colapsó todo ¿Y ya tenías Un camino espiritual Previo O ¿Cuál era tu relación Con lo espiritual Hasta ahí? Siempre me había Interesado Siempre leía Libros espirituales Pero No tenía Como tan en claro La práctica Si vengo de una familia Bastante católica Que Iban a misa Pero a mí había Algo de lo católico También que no me Terminaba de cerrar Por ahí yo iba A veces a misa Y no me terminaba Como que había algo Que me sentía Como afín Pero a su vez No Como que también Había algo En la falta de coherencia Que tampoco Me terminaba de resonar Entonces Tampoco era una persona Como muy practicante Pero en ese momento Fue como Como muy muy claro Que necesitaba También encontrar Como un camino Por ahí Y empecé A practicar yoga Que en ese entonces No mucha gente Practicaba yoga También era algo Medio raro Y empecé A estudiar Budismo ¿No? Empecé a estudiar Budismo Que fue como Un camino También en donde Se me empezaron A abrir Como un montón De Sí Como de nuevo De revelaciones Realmente Porque fueron Como revelaciones Y cuando empecé A estudiar el budismo Dije Esto era lo que Esto era lo que Yo quería estudiar En neurología En realidad Lo que yo estaba buscando Era en el estudio De la mente Y el cerebro Era esto Lo que me están explicando Desde un lugar Como más filosófico Si uno quiere ¿No? Entonces Ahí Empiezo En este camino De budismo Empiezo con La yurveda Que empiezan A A compatibilizar Entonces En algún momento Me quedo ¿No? En mi camino Con este estudio Como más Espiritual Desde el budismo Desde la medicina A la yurveda Ya con otro formato ¿No? Si bien con un camino Muy tradicional Con un camino Como más Holístico Si uno quiere Este Y se empiezan Como 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 Amalgamar ¿No? Entonces Digo Bueno Todas estas prácticas Que yo empiezo a hacer En el budismo Y que realmente Empiezo a vivenciar Como algo muy potente Además de empezar A practicar La yurveda También sobre mí Entonces empecé A cambiar la alimentación Este Empecé a Bueno Me hice vegetariana Hace como Ya como 15 años Entonces Empecé a tener Como varios cambios ¿No? Y en estas prácticas Que empecé a hacer Bueno Con todo este Bagaje médico Y Y neurológico Que tenía Dije Pero esto ¿Qué hará En el cerebro? Realmente Entonces ahí Es donde empieza A emerger Mi fuerte interés Que es a lo que Hoy más me dedico Y más me interesa Es en estudiar ¿Qué pasa en el cerebro Cuando nosotros Practicamos esto? ¿No? ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué pasa en el cerebro? Y bueno Fue un poco así Como termino Tratando de generar Alguna conexión Entre Lo más Hard Si uno quiere Que puede ser Como más El palo Como Como de la neurología O de la neurobiología Y las prácticas Contemplativas Y la espiritualidad Y hoy Me parece que es Como un poco A donde llego ¿No? Que es donde Hoy me siento Más cómoda Dije Bueno Por fin llegué Esto era lo que yo quería Pero bueno En el medio También fue como Encontrar personas Que hicieran esto Y la primera vez Que encontré Un médico Que hacía esto Fue Dan Siegel Se llama Daniel Siegel Es un psiquiatra americano Y cuando lo escuché Y cuando lo escuché Dije Ay gracias a Dios Que existe una persona Así Y dije Hola en esto Mismo con una historia Muy compleja En su vida profesional También como médico Entonces bueno Literalmente me fui a Estados Unidos Y lo empecé a seguir Fuerte Hice varios retiros Con él Hice varias formaciones Con él Y a partir de ahí Realmente Sentí que encontré Mi lugar Que fue tomando También distintas aristas Y sigue tomando Y calculo que seguirá Tomando distintas versiones Pero creo que la esencia Es hoy eso Lo que más me interesa Realmente es Estudiar Como el bienestar Pero el bienestar Integral de la persona No como tan fragmentario Y sí Con mucho Que tiene que ver Con esto De las prácticas Contemplativas Que es lo que Lo que más me llama En ese sentido Y todo ese recorrido ¿Cuánto te fue pesando La mirada De tus colegas? O sea ¿Fue de un día Para el otro Que te lo sacaste Encima? ¿O al día de hoy Todavía un poquito Pesa Esa sensación De soledad En la búsqueda? Sí Creo que sí Porque además Nunca me siento Perteneciente A ningún lugar Eso es interesante ¿No? Porque de repente Ya no me siento Parte de la tribu De los neurólogos Que si bien Tengo amigos Y nada Y la verdad Que gente muy querida No me siento Perteneciente Ya al último congreso Que fui hace unos años Dije No, ya esto O sea No puedo venir más Tampoco Porque no me sentía Ni cómoda Después trabajé Mucho tiempo Y trabajo mucho Con los psicólogos También Porque Bueno Después Esto fue evolucionando Y seguramente Vamos hablando En qué áreas Me muevo En las prácticas Contemplativas Pero trabajo mucho Con los psicólogos Pero tampoco soy psicóloga Entonces es muy interesante Porque Por eso vos me preguntás Quién soy Y bueno Profesionalmente A veces me cuesta Identificarme En algún lugar Porque no pertenezco Como a ninguna tribu En particular En ese sentido ¿No? Y a veces sí Me pesa ¿Te pesa? ¿Y en qué sentido? ¿Cómo lo vivís? Digamos eso No, y hay gente Que me dice Bueno Si no me podés Por ejemplo Si no me podés atender vos ¿Me derivás algún colega? Y pienso Y digo No sé a quién Te puedo derivar No sé Porque realmente Entiendo que hay muchos médicos Porque Por suerte En algunas difusiones Que he estado haciendo Podcast De repente Después me escriben Profesionales Que están en la misma búsqueda O que están haciendo El mismo recorrido Pero bueno La verdad que a mí Me cuesta encontrar Personas O con estos Con estas Características Que hayan tenido Como por ahí Este recorrido Porque es un tema Que surgió en varias charlas Este tema De alguna manera En la innovación Y en ese camino De liderazgo Hay un poco De soledad También ¿No? O sea Y cómo Qué respuestas De alguna manera Encontraste En ese camino Más espiritual O más de La búsqueda De otras herramientas Para ayudar De alguna manera En ese camino ¿No? O sea ¿Cuánto de eso También está Relacionado Al ego De la identificación Con lo profesional Y con el prestigio Y con el respeto A los colegas? O sea Me costó un montón Mismo ahora A veces Como yo Hago Genero Mucha Trabajo mucho En todo lo que Tiene que ver Con esto De las neurociencias Contemplativas Que es investigar Un poco Algunas prácticas Espirituales Si bien Hay mucha Investigación Ahora Científica Y muy sólida Y muy seria Muchas veces Hay que Como Tratar De De diferenciar Porque También En esto Hay muchas cosas Que no son Investigaciones Muy serias Entonces También Es como Muy difícil Donde uno Se posiciona Yo estoy Todo el tiempo Investigando Viendo Qué sale Nuevo Qué no sale Qué se refuta Porque en estas cosas A veces La ciencia Es un poco así ¿No? Aparece algo Que genere Bueno Esta es la evidencia De esto Y de repente No sé Un año más tarde No lo pudimos Reproducir nuevamente ¿No? Y uno se queda ¿Cómo no lo pudieron Reproducir de vuelta? Pero bueno Sí Hay algo En esto Que también me trajo Como un aprendizaje Importante En esto De que yo Cuando era chiquita Siento que siempre fui Como muy intuitiva ¿No? Y muchas veces Iba y comunicaba Mi intuición Y me decía No, no es así No está pasando esto ¿No? Pero de repente Me di cuenta Que qué bueno Poder literalmente Seguir esos momentos De intuición Y creo que yo En esos momentos Pude hacerlo ¿No? Como que tuve La oportunidad De No sé Me di la oportunidad De realmente hacer Lo que Lo que la intuición Me decía ¿No? Lo valioso De poder seguir eso De poder seguir eso Y una invitación También ¿No? Porque es una sociedad En donde Todo el tiempo No sé Por ejemplo Un chico siente Que está pasando En la casa Y los padres Enseguida le dicen No, no No está pasando No está sucediendo En realidad Lo que hacen Todo el tiempo Es como Desconectarnos De nosotros mismos No validar Lo que nosotros Sentimos Que estamos sintiendo ¿No? Entonces Creo que en eso De alguna forma No sé cómo ocurrió Pero pude Seguir mi intuición ¿No? Sí Pero en algún lugar Sigue estando Esa sensación De necesidad De como De validación ¿Algún punto? Por supuesto Sí, sí, sí Súper ¿No? La verdad que en ese sentido Sí Siempre queda esa cosa El otro día Que hace poquito Fue el día del médico Que tuve que dar una charla En un ambiente médico Me genera mucho más nervios Que si voy a trabajar En otro tipo de ambientes Porque Yo sé Muchas veces La hostilidad Que me implicó En algún momento Y Y sí Me es desafiante Cuando me muevo En el ambiente médico Muy tradicional Si bien Me gusta mucho Que me inviten Porque Siento que es como Volver Desde otro lugar Al mismo lugar ¿No? Volver a ese lugar Pero habiendo hecho Un recorrido Que muchos me habían dicho No, eso es un desperdicio No vale la pena No sé qué Pero volver ahora A los mismos lugares Habiéndome ¿No? Reconocida Habiéndome podido ¿No? Hacer ese camino La verdad que sí Es gratificante Pero sí Siempre me genera más nervios De lo normal Y ahora Y en ese En ese punto De ese recorrido El tema de ¿Crees que Si fueses Médico Hombre Sería más fácil La validación? Sí Sí Creo que sí Sí Y más en Yo ahora Que hago como investigación En todo lo que tiene que ver Investigación Por ejemplo En neurociencias Sí Siempre ser hombre Hay como Como una historia Y como una cosa En donde el hombre Siempre Dominaba el campo Del saber ¿No? Hay como una historia En donde Que no es real Además ¿No? Porque si uno mira Un poquito más allá No es para nada real ¿No? Pero bueno Es como estamos seteados Socialmente Yo creo que los hombres En algún punto También lo padecen No solo son las mujeres Las que lo padecemos ¿No? Sino que los hombres También lo padecen Es una carga importante Para ellos también Entonces Lo bueno es que Creo que de a poquito ¿No? Ir Si bien siento Que nos falta un montón Pero ir de a poquito Generando como Este equilibrio De energías ¿No? Traería Claramente Nuevas miradas Al mundo Que es lo que se necesita ¿No? Está bueno Ahí Y en eso Entrando En tu momento actual ¿No? La cuestión ¿Dónde entra La meditación Como herramienta Cotidiana Para vos? ¿Qué implica La meditación En este camino? Bueno En realidad Cuando yo empecé A investigar Un poco Que era lo que pasaba Cuando yo hacía prácticas Porque Cuando empecé A practicar Y vi Que realmente El beneficio Que tenían Sobre mí O en ese momento En donde sentí Que perdí el control Realmente Empecé a vivenciar El cambio Pero el cambio Fuerte Porque realmente Yo era muy controladora Y muy autoexigente Y cuando empiezo A ver Todo el espacio Nuevo Que se generaba En mí Dije Que no Esto realmente Esto es una herramienta Muy muy poderosa Y empiezo A estudiar ¿No? Realmente Y descubro ¿No? Esta capacidad Que tenemos Para poder Entrenar El cerebro Y empiezo A descubrir La neuroplasticidad Cosas que me habían enseñado Que después veía Que Las neurociencias Habían como Cambiado un montón En la visión ¿No? Proporcionándonos Un montón De autoconocimiento Realmente Empecé A buscar El camino Como para poder Entender Distintas formas De práctica Y entendiendo Que distintos ejercicios Realmente Generan Como O potencian El bienestar De las personas Y Me empecé A acercar A un montón De investigadores En donde Finalmente En este campo Que es las neurociencias Contemplativas Pudieron identificar Como varios Constructos Que hacían El bienestar De las personas Como entrenar Determinadas cualidades Por ejemplo Entrenar La atención Entrenar Prácticas En donde Uno pueda Identificar Las emociones Y aprender A regularlas En donde Uno pueda Básicamente Bajar Los pensamientos Autorreferenciales O trabajar Con los pensamientos Prácticas En donde Uno Trabaja Sobre Cualidades Pro-sociales Y prácticas En donde Uno Vuelve O conecta Mucho Con el Propósito Entonces Si esos Son los Pilares Del Bienestar Se empezaron Estas Competencias Cómo Podemos Desarrollarlas Entonces Hay distintas Prácticas Para distintas Competencias Y eso Realmente Se ven Con el Tiempo Y este Tipo De Prácticas Ejercitándolas Muchísimos Cambios En el Bienestar De las Personas No solo Individual Sino En el Colectivo Y ¿Cuándo Fue Esta Corriente Investigación Que Cruza Las Neurociencias Y La Meditación Porque Antes Había Mucho Prejuicio También Es un Tema También Al Día De Hoy Por Hay Muchos Lugares Todavía Muchos Prejuicios Sí ¿Cuándo Fue? ¿En qué Sentido? A partir De cuándo Que empieza A investigarse Desde el Punto De vista De la Neurociencia El impacto De la Meditación Sí Es interesante Porque hay un Investigador Que se llama Richard Davidson Que Él es de la Universidad De Wisconsin Y él También Bueno Hubo una Movida Muy fuerte En los 70 De un Grupo De Personas Que Empezaron A Adentrarse Mucho En el Budismo A partir De eso Surge Esto Que se Llama Mindfulness También O atención Plena Que hoy Está Como Muy De moda Pero bueno Este grupo De investigadores Sobre todo Richard Davidson Fue a Visitar Al Dalai Lama Que fue Muy interesante Porque en ese Momento El Dalai Lama No era Muy Conocido Entonces Casi Que le Golpeó La Puerta Y Salió El Dalai Lama Hoy Es una Cosa Que No se Podría Ni Creer Pero Bueno Él El Dalai Lama No sé Si Lo Conocen Pero Él Es Un Investigador Nato Le Encantan Las Neurociencias Entonces Le dijo Mira Anda Este grupo De monjes Y si Querés Empecé A estudiarlos Y Literalmente Es muy Interesante La historia Porque Bueno Fueron Con unos Aparatos De Electroencefalograma ¿No? Ahí Adramsal Ahí Empezaron A Trabajar Con Estos Monjes Inicialmente Claro Les ponían Los casquitos En la Cabeza Y Y bueno Y los monjes Decían Pero nos Quieren Estudiar La Mente ¿Por qué Nos ponen El casquito Acá Y no Nos lo Ponen En el Corazón Muy Interesante La Visión De Los Otros Y creo Que a partir De ahí Fue Que se Empieza A generar Empezó A aparecer Un instituto Que se llama Mind Life Que fue La creación Entre Varios Neurocientíficos Uno Muy Importante Que fue Francisco Varela Un Chileno Con El Dalai Lama Y a partir De eso Empezaron Como A generarse Un montón De Puentes Entre Esta Que era La espiritualidad Sobre todo El budismo Que es lo que Me interesa a mí Y Las Neurosciencias Y ahí Empiezan A generar Bueno A ver Cuáles son Los constructos A investigar Y hoy en día Que se siguen Generando Digamos Cada vez Más Nuevas Investigaciones Y nuevas Puertas Pero bueno A partir De eso Se generan Estos Constructos Y la idea De Entrenabilidad Del cerebro Que Si bien Es algo Que por ahí Resulta obvio No estaba puesto Sobre las Investigaciones Tan vehementemente Como que era algo No sé Nadie discute Que podemos Entrenar Nuestro cuerpo Y que queremos Sacar distintos Músculos Y sabemos Qué ejercicios Hacer Para el cuerpo Pero para el cerebro No está tan claro Y es lo mismo En el fondo O sea No da lo mismo Lo que practicamos Y la meditación Y la contemplación Es como decir Deporte Para el cerebro No estamos diciendo Nada Si decimos Que meditamos Porque es lo mismo Que decir Estoy haciendo deporte Pero qué deporte Estás haciendo Estás haciendo bicicleta Estás haciendo Qué es lo que querés Trabajar en este momento Entonces esto También nos permite Trabajar como más Individualmente Entendiendo Entendiendo cómo somos Bueno a ver Qué necesito yo Qué práctica Necesito hacer yo Eso es interesante También Perdón No, no, no Que está buenísimo Porque lo increíble En varias de las charlas Con personas De distintos países De Latinoamérica Y sobre todo En algunos casos Del mundo de la política Pero también De otros mundos Cuando tocas El tema meditación Todavía es como Ay Nos estamos metiendo En un lugar medio esotérico Viste Es como Uff Medio vergonzante Cuando en realidad Puesto desde ese lugar De entrenamiento De la mente Casi que debería ser algo Digamos que Aprendemos en el colegio O sea Desde que Es lo primero Que deberías aprender Casi Sin embargo Todavía hay mucha resistencia ¿Por qué crees Que es eso? Por desconocimiento total Punto Es la respuesta O sea Hay mucho desconocimiento Porque nadie nos enseña No es que Porque somos Ignorantes Si no nos interesa Porque realmente Esta temática Cuando uno le empieza a hablar A la gente Le interesa un montón Porque se siente Muy identificada Y de hecho Una mente No entrenada Es una mente Sumamente peligrosa Sumamente peligrosa Porque O sea Nuestro cerebro Claramente está Todo el tiempo Cambiando De acuerdo A las experiencias Que vamos teniendo De aquello Que le prestamos atención ¿No? A todo lo que le prestamos atención En el cerebro Con el tiempo Se instala Y genera Como un modelo mental Y después Ese modelo mental Que nosotros tenemos ahí Usamos para Mirar el mundo O sea Claramente sabemos Que no vemos El mundo tal cual es Como si fuera una ventanita O sea Para mí el mundo Es de una manera Para vos Marcos Es otro Para Paula Es otro Para el que nos está Escuchando Es otro Y por qué es distinto Porque todos Tenemos como filtros O modelos mentales En donde La forma de percibir La realidad Es que yo percibo A través de los sentidos La información que sube De mi cuerpo O todo Pero después Eso se encuentra Con un modelo mental Mío Y así percibo O sea La sensación Es más lo que yo Espero ver Allá afuera Y ahí se construye La realidad Entonces lo que Pretende la práctica Es trabajar Sobre esos modelos mentales Que yo uso Para construir la realidad Y yo tengo posibilidad De cambiar Esos modelos mentales ¿No? Que esos modelos mentales ¿De dónde surgen? En parte vienen Los heredamos Como decías De tu familia No sé qué Los heredamos Y en parte Los vamos generando De acuerdo a las experiencias Que vamos teniendo Entonces todo el tiempo Estamos mirando la realidad A través de esos anteojos O esos filtros Entonces lo que yo hago Con la meditación Es que me puedo cambiar Los anteojos Como que Uy mira Me quiero comprar Estos anteojos nuevos Estoy mirando la realidad Distinto Y eso es enorme Tener la posibilidad De poder cambiar Tus modelos mentales Es enorme Y además De hecho está ocurriendo Quieras o no quieras Porque el fenómeno De neuroplasticidad Que es la capacidad Que tiene el cerebro De cambiar Ocurre Es un fenómeno neutral Ocurre todo el tiempo Lo sepas O no lo sepas Así que vos podés usar La neuroplasticidad A tu favor O la podés dejar Que ocurra Pero tu cerebro Puede cambiar Sí o sí Y todo lo que es Volviendo a lo que hablabas Antes De las enfermedades De salud mental Las más comunes Que aparecen por todos lados Centralmente la ansiedad Y la depresión Como dos ejemplos ¿Cómo sería En esta metáfora De los anteojos? ¿Qué está pasando En nuestra mente Para que se genere Esa distorsión O ese problema? Bueno Es una forma Bueno Distorsionada Es una forma peculiar Si querés No quiero decir distorsionada Peculiar De mirar el mundo Y creo que Que la ansiedad Y la depresión Que tenemos hoy Es el síntoma De lo que no cultivamos En nuestra mente ¿Y qué no cultivamos? No cultivamos Una forma De vincularnos Asertivamente Amorosamente Compasivamente Hay una crisis enorme En los vínculos En la forma De vincularnos Y hay una crisis enorme Y esta es la mayor crisis En la identidad En la idea De quién soy yo Estamos completamente Centrados en Estamos en una mentalidad Completamente egocéntrica O a lo sumo Etnocéntrica Identificada Con un grupo pequeño ¿Sí? Pero realmente Creemos que Tenemos un yo Es la enfermedad Del siglo ¿No? Creernos que somos Este yo chiquitito Cuando en realidad Somos este yo chiquitito Pero además Tenemos como otra parte ¿No? Perteneciente Somos algo Mucho más grande ¿No? Somos con los demás Y somos con el planeta Entonces Como desconocemos Que somos con los demás Le hacemos cualquier cosa A los demás Y le hacemos cualquier cosa Al planeta ¿No? Claramente Porque no los consideramos Dentro de nuestra identidad No los consideramos Dentro de esta identidad Creemos que son algo ajenos A nosotros ¿No? Claro Y ahora para volver a eso Pregunto que antes ¿Y qué pasa con Con los colegas Seamos médicos Que decimos Bueno La solución es el ansiolítico Es el medicamento ¿Qué le hace a ese modelo Esa solución? Bueno Es como poner Como Es como Ir tapando El síntoma Pero no llegar A la profundidad ¿No? Uno tiene varios niveles En donde puede operar Por ejemplo En los niveles De ansiedad O de depresión ¿No? Uno Es Bueno Corto el síntoma Corto lo que me está diciendo Que hay algo Que está mal Que no sé Bueno Es un nivel ¿No? Pero después hay niveles Muchos más profundos En donde Ok ¿Qué es lo que me está generando Esta ansiedad? Porque si yo puedo No sé Por ejemplo La gente que tiene No sé Por ejemplo A veces Acidez O una úlcera Bueno Le vamos a sacar La acidez Pero bueno Está bien Le sacamos la acidez Pero si eso Después no se trabaja Un poco más profundamente Bueno Después hace un ataque de pánico Y después Le sacan Le dan una medicación Para el ataque de pánico Bueno Pero ahora Como no se sigue trabajando En la profundidad Bueno Ahora hace Una depresión Bueno También algo para depresión Bueno Ahora no Hizo un colon irritable Hizo ¿No? Entonces en realidad Siempre nos quedamos En este nivel Como en el más superficial Y no como en el más Profundo Que tiene que ver Con estas cosas ¿No? En la forma en la que Nos vinculamos En la idea De quién soy yo ¿No? Pero todas estas prácticas Que como vos Dijiste hace un rato Hace un rato Siento que Deberían iniciar Desde la escolaridad ¿No? Como omitimos Mismo la escolaridad Estamos completamente Enfocados En el hacer ¿No? En el hacer Y muy poco En el ser Entonces Ya nos van Formateando Desde chiquitos ¿No? En este sentido Omitiendo Todo esto Y hoy tenemos Esta bomba De síntomas En donde el planeta Está detonado En donde los vínculos Están detonados Pero es porque No cultivamos Esos aspectos Lo que no cultivamos En el cerebro No crece Claramente Es así A lo que no le prestamos Atención No crece A lo que le prestamos Atención Sí crece ¿No? Está bonito Porque Como introduciendo La parte biográfica ¿No? Te conocí hace un año Y pico Más o menos Empecé A trabajar Como paciente Para tratar De aprender Muchas estas cosas Y tratar De verlo En primera persona Porque Me parece Como que era un tema En esta búsqueda Que voy compartiendo De tratar De entender Qué te pasa En una situación De liderazgo Y de fama Cuando Encima No tenés Estas herramientas ¿No? Entonces De alguna manera Estuvo buenísimo Poder ir viendo Hay una parte buena Y una parte mala La parte buena Es decir Bueno Cuántas herramientas Que hay Que te pueden ayudar A no perder conexión A mantener El norte A tu mente Más o menos Alineada Con tu propósito Con todas estas cosas Pero la parte mala También decir Pará Atravesamos situaciones De mucha responsabilidad De mucho liderazgo Huérfano De un montón De herramientas Que son súper necesarias Y en las conversaciones Con Que voy llevando Acá en este proyecto Veo que Es bastante generalizado ¿No? O sea En general La sensación De cuando llegás Con esa formación Que describías En la facultad de medicina ¿No? Que es por ahí De muy fomentada A todo lo contrario ¿No? Al saber Al ego A la verticalidad Hay un momento Que eso Entra en una crisis En esos momentos De alta fama Y alta exposición Y alta presión Y por eso Como introduciendo eso Pensé como Que está bueno Entender ¿Qué sentís Que le pasa A esa deformación Para después Volver a esto Otro Con la fama Con la exposición De alguna manera ¿No? O sea ¿Qué sentís O crees Que le pasa A la mente De esa persona Que está atravesando Esa situación Bueno Habría que ver En particular Cada persona ¿No? Pero calculo Que son situaciones En donde En donde La mirada Del otro ¿No? Como pesa Un montón Y nosotros Somos seres Como claramente Los mamíferos Muy muy Relacionales Y sociales En donde La mirada Del otro Pesa un montón ¿No? Porque si Hace mil millones De años Si no pertenecía El tema De la pertenencia A un grupo Es muy importante ¿No? Porque históricamente Si uno Quedaba como Fuera del grupo Y si era rechazado O por alguna Digamos Por alguna razón Quedaba fuera Realmente eso Significaba la muerte Entonces Como el sistema nervioso Está todo el tiempo Haciendo cosas En pos de la supervivencia Lo único que quiere Es hacernos sobrevivir Básicamente No quiere hacernos Felices Sino está Enfocado en la supervivencia Totalmente Fue diseñando Estrategias Para regular Que vos te quedes Adentro del grupo ¿No? Entonces por eso La mirada del otro Nos pesa un montón Porque en el fondo Si uno le pregunta A otro ser humano ¿Qué quiere un ser humano? Y que lo quieran Sentirse querido Sentirse ¿No? O sea Básicamente Eso es lo que Estamos buscando siempre Sentirnos como parte Entonces La mirada del otro Pesa un montón Y cuando Uno está En una posición De liderazgo Y de repente Eso se va perdiendo Y siente que esa mirada Como que se puede perder Puede resultar Muy muy amenazante Y la amenaza social Para el ser humano Es tremendo O sea En el cerebro Se prenden Las mismas áreas Del dolor físico ¿No? Si uno mira La resonancia De alguien Que está sufriendo Por algún rechazo Por algo social Se prenden Las mismas áreas Del dolor físico Como si a alguien Lo estuvieran Castigando físicamente Es lo mismo ¿No? Lo que uno siente Socialmente Entonces bueno Cuando uno llega A determinados lugares Y se siente Tan reconocido Y todo De repente Ir perdiendo eso Bueno Puede generar Todo un proceso ¿No? Además de que Se identifica Con una parte De uno Que le dio En cierta forma Satisfacción Y valor En un grupo Y sentir Que eso como Que uno tiene Otros aspectos Y que no siempre Va a ser así Además ¿No? Porque la vida Es completamente Impermanente Que eso también Enseñan un montón De estas prácticas ¿No? Que todo cambia Todo el tiempo Y que por ahí Hoy estamos acá Y probablemente Mañana estemos En otro lugar ¿No? Entonces ir aceptando Todas esas cosas Bueno En esas posiciones De liderazgo Pueden resultar Muy amenazantes Y muchos plantean Y yo lo vi también El tema de Hoy recibís Mucho más input Que en su momento ¿No? O sea Trae tu celular Trae los medios De las redes De distintos lugares Estás todo el tiempo Recibiendo Tanto a favor Como en contra Pero en general En lugares De Y digo Lugares de liderazgo Puede ser un futbolista También O un deportista De elite O puede ser un artista O puede ser Un empresario Puede ser alguien Que está más expuesto Que la media Y que una de las respuestas Termina siendo El bloqueo Muchos dicen Ah un shutdown O sea Cierro Y no registro más ¿No? Y eso complica La tarea También De alguna manera ¿Y por qué Se genera Ese bloqueo? ¿Cuál es Su mecanismo de defensa Sería? El miedo Claramente El miedo ¿No? O sea Los seres humanos Frente a la amenaza Tenemos como Tres formas Programadas Porque también la amenaza Para nosotros Es como un algoritmo Nosotros tenemos Como motivaciones Muy fuertes De supervivencia ¿No? Una es la de defendernos O sea Necesitamos claramente Defendernos Y para defendernos El algoritmo es El trigger es Me siento amenazado Y la respuesta Preprogramada A ese algoritmo Es O lucho O huyo O me paralizo Esas tres Y en esos formatos Pone todas las emociones Que quieran ¿No? Porque las emociones Lo que hacen Son inteligencias Que nos avisan Algo Nada más Ni nada menos ¿No? Entonces En esa lucha La gente se enoja Bloquea No sé Dice barbaridades Eso es luchar Huir es Bueno Ni idea Me voy Muchas personas ¿No? Que le pasa esto O que esto bloqueo Huyo De la situación Y hay otros Que se paralizan Que no saben Para dónde ir ¿No? Como que realmente Quedan petrificados Entonces esas son Las respuestas Preprogramadas Y cada uno Está bueno Conocerse a uno mismo Porque cada uno Tiene determinadas tendencias Si bien todos Tenemos un poquito De cada una Tenemos más tendencias Y son patrones Normales Que son instintos De supervivencia Son algoritmos Que tenemos Preprogramados ¿No? Entonces Sí Son respuestas Al miedo Es al miedo Porque Y además Es muy fuerte Esta motivación De supervivencia Así que creo Que va por ¿Y cuánto Entra ahí El trauma También? ¿Cuándo se vuelve Una situación traumática? ¿Qué impacto Tiene el trauma O qué es el trauma Para la mente En ese sentido Para la persona? Y bueno En ese sentido El trauma Realmente No es una experiencia Particular Sino Digo El hecho traumático No es que tiene que tener Determinadas connotaciones Sino Ocurre cuando Tu propio sistema nervioso Como que ya Se queda sin estrategias Para poder Estar frente A esa situación ¿No? Puede ser una pavada No sé Puede ser Alguien le gritó Y le generó un trauma O Y mismo A esa misma persona Tal vez tuvo un accidente Y no le generó Tanto trauma ¿No? O sea Es como uno Se toma Esa situación Es como está El sistema nervioso En ese momento En el cual Digamos Es como que realmente Se cierra Porque no puede soportar Se queda sin estrategias Para afrontar Esa situación Fuerte de amenaza Entonces cuando la amenaza Es mucho más grande Las posibilidades Que yo tengo ¿No? Para afrontarlas De afrontamiento Ahí se genera Como un trauma ¿No? Que en realidad No son más que El trauma Son memorias En algún punto Implícitas O sea Muchas veces Guardadas en el cuerpo Que no están taggeadas Como que no tienen Un correlato Muy claro Entonces Al guardarse En el cuerpo Se reavivan Muchas veces Una y otra vez Sin que uno Este En cierta forma Sin aviso ¿No? Sin aviso Esto se puede reavivar Por cualquier trigger Porque no son memorias Que están organizadas Biográficamente ¿No? Se desorganizan Porque el trauma Genera tanto estrés Que no una liberación De adrenalina Y cortisol Tan fuerte Que se inhibe El hipocampo Que es el que guarda Las memorias Entonces esas memorias Terminan quedando En cierta forma En el cuerpo Entonces por eso Una y otra vez El tratamiento De esto es Ir y volver Al cuerpo ¿No? Y volver a organizarse ¿Y qué? Eso está bueno Porque ¿Qué pasa Con el cuerpo En eso? Venimos hablando De la mente De alguna manera Y hablabas Antes de lo holístico Y el cuerpo Es algo separado O es parte De lo mismo El cuerpo Es algo muy olvidado ¿No? En general Vivimos de la cabeza Para arriba Decimos ¿Qué quiere decir De la cabeza Para arriba? Es que creamos Esta identidad De la idea De quién soy yo Muchas veces Desde la narrativa Desde el pensamiento De hecho hay Como una red En el cerebro Particular Que le dicen Como el correlato Si uno quiere Del ego ¿No? Que se llama La red neuronal Por defecto O el default Mode network En donde realmente Lo que uno ve Es que Es una red Que está Todo el tiempo Construyendo la idea O armándose La película De la idea De quiénes somos ¿No? Entonces Va a buscar recuerdos Planea Lo que quiere hacer ¿No? Estamos todo el tiempo Como pensando En quiénes somos Comparándonos Con los demás Y yendo atrás De nuestros deseos Pero el tema Es que Esa red Es muy interesante Porque en el cerebro Es anticorrelacionada Con Con redes Que tienen Más sensorio Mostrices ¿No? Que construyen La idea De quiénes somos Desde el cuerpo Entonces Lo que termina Pasando Muchas veces Es que nosotros Estamos sobre Enfocados En esta narrativa ¿No? En esta idea De quiénes somos Y menos concentrados En el cuerpo Entonces Muchas de estas prácticas Fomentan La conciencia corporal Para poder integrarla ¿No? Para poder integrar El cuerpo En la noción De la idea De quién soy yo ¿No? Y creo que Volviendo a la ansiedad De la depresión Esta sobreactivación De esta red Es lo que genera Después Los síntomas De ansiedad Y depresión Porque nos vemos Fragmentados ¿No? Tenemos como que unir No es que esa red Este mal Está bueno La idea De quién soy yo Desde el pensamiento Pero es muy importante Para poder estar presente Y para poder Tener un ser íntegro Cultivar Esta conciencia corporal ¿No? Que hoy en día También vemos Que estamos muy disociados Del cuerpo Muy disociados Y cuando volvemos Al cuerpo Desconectamos Esa idea De la narrativa Entonces Eso ayuda un montón ¿No? Porque la atención Puede estar solamente En un lugar Entonces Cuando Lo que hacemos Al recorrer El cuerpo Y la conciencia corporal Es desactivar Un poco Esta idea De quién soy yo Desde la narrativa Ahora Y si vos combinás Entonces Cosa que muchos Describían Y describimos Digamos Como situaciones ¿No? De personas En situación De liderazgo Es duermo menos Como mal Estoy Estoy Sin hacer nada De ejercicio No tengo ninguna Estructura de apoyo Emocional O profesional Recibo Inputs Todo el tiempo De agresiones ¿Ese combo Es viable Como Como ser humano O sea Y conectado a eso ¿Cuán viable Es la conectividad En ese sentido Con otras personas ¿No? Esa persona ¿Cómo puede Además Conectarse con otros? ¿Cómo funciona eso? No No Claramente No es viable Porque el ser humano Tiene como Básicamente Si querés Como hay un modo Más receptivo Y un modo Más reactivo El modo reactivo Lo necesitamos Necesitamos Estar estresados Y generar respuestas De estrés En determinados momentos ¿No? Entonces yo Tengo que cruzar una calle Me está por pisar un auto Bueno Claramente Tengo que activar Mi sistema de estrés ¿No? Y tengo que liberar Adrenalina y cortisol Tengo que ser asertivo Y todo Pero el problema Es que si yo Sigo prendiendo Ese sistema de estrés Que muchas veces Nosotros lo hacemos Solamente con el pensamiento ¿No? Que esa capacidad La tenemos solo los humanos Por ejemplo Los animales No lo tienen ¿No? Pero qué pasa Cuando yo No sé Estoy en una reunión O en una situación Y de repente ¿No? Me siento Y me quedo rumiando Lo que pasó En esa situación El sistema de estrés Por más de que no esté pasando nada En ese momento Yo sigo apretando Este botón de alarma Y sigo liberando Adrenalina y cortisol ¿No? Y eso genera Lo que nosotros Llamamos el estrés crónico Que una cosa Es que yo libere Adrenalina y cortisol Y después eso desaparezca O que yo lo mantenga Todo el tiempo En sangre Lo que vos me decís Son situaciones Que todo el tiempo Están bombeando ¿No? Adrenalina y cortisol A nuestro cuerpo Bueno ¿Qué pasa Cuando hay un exceso De eso? Bueno En el cerebro La corteza prefrontal Que es como si fuera El CEO del cerebro El líder Del que planifica Organiza Todo Se cierra Básicamente Frente a esa situación Y quedamos operando Desde los lugares Más vulnerables Más instintivos Entonces ya te digo Que uno va perdiendo Asertividad ¿No? Desde ese lugar Sobre el cuerpo Ni hablar ¿No? La adrenalina y el cortisol Hace que el corazón Bombee más rápido Pero una cosa Es tener una taquicardia En un momento Y otra cosa Es tener el corazón Estimulado todo el tiempo Así que las arritmias La hipertensión arterial Las úlceras Las cefaleas crónicas O sea En el cuerpo La inflamación Aumenta la inflamación Lo detona El estrés crónico Y mentalmente también Y además Conectiva O sea Para conectar Con otros también Cuando nosotros Estamos en un modo reactivo ¿No? Mismo hasta Nosotros tenemos algo Muy particular Que se llama El sesgo negativo ¿No? Sabemos que Frente a situaciones De estrés Por ejemplo Las caras neutrales Las vemos como amenazantes Cuando en realidad Son neutrales ¿No? Entonces tenemos Imagínate que Una persona En el estado Que vos me decís Claramente pierde Asertividad En todos los aspectos En la forma de vincularse En la forma de tomar decisiones Y no es sostenible En el tiempo ¿No? En algún punto Todas estas personas Si uno mira la historia No es sostenible En el tiempo No es bueno Para la persona Ni para Ni para los que Odean Claramente No para nada Entonces La importancia Esto que vos traes De poder En cierta forma Que estas personas Tengan conocimiento De esto Porque no es Doy todo La cultura de doy todo La cultura de doy todo No existe O sea Uno puede dar Todo lo mejor ¿Qué significa Darlo todo? ¿No? O sea Si uno quiere dar Realmente todo Es Necesita entender Que hay una parte De autocuidado Que tiene que estar presente Porque si yo quiero Estar presente Con los demás Necesito El autocuidado El autocuidado Es un pilar fundamental Y es conocerse Ejercitar el cuerpo Ejercitar la mente La alimentación ¿No? El sueño Todas estas variables No son Son Digamos Para sobrevivir Básico Y está buenísimo Y en eso Hablabas de la conectividad Y Metiendo El nervio vago Del que me enseñaste O sea ¿Qué pasa en la conexión Con otros? Suponiendo que Resolvimos esa parte De autocuidado Y estamos conectados Digamos Con nosotros mismos ¿Cómo funcionamos En la conexión Con el otro? ¿Y qué implica eso A la hora de comunicarnos Entre nosotros? Volviendo a esa Esa escena En la unidad hospitalaria Con los pacientes Y el médico ¿No? O sea ¿Qué aprendiste En el tiempo Sobre eso? Bueno En ese tiempo Aprendí lo mal Que me hacía Y lo mal Que podía hacerle A otros ¿No? En ese tiempo Pero después Bueno Aprendí Bueno Que volviendo a la idea De que los seres humanos Somos claramente Relacionales Somos seres relacionales Y nos estamos Hay una mutua Afectación permanente En este sentido Lo conozcamos O no lo conozcamos ¿No? Porque Nosotros Claramente Todo el tiempo Estamos impactando En los demás Porque tenemos Un nervio Que es el nervio vago Es un sistema Básicamente Que opera Es el sistema De cuidado ¿No? Como dijimos Que teníamos Como un sistema Motivacional Recién Que era como Un algoritmo Para defendernos Hay otro Sistema motivacional Muy importante Que tiene que ver Con Que también es De supervivencia Que es el de cuidado O sea Los seres humanos Cuando nacen Si no hay un otro Si no hay un otro Que los cuide Y alguien Que quiera cuidar Ese bebé No sobrevive ¿No? Entonces Ese sistema De cuidado Que es muy importante Que está regido Principalmente Por este nervio Que vos traes Ahora El nervio vago Es un sistema Es un sistema Que es muy interesante Porque es El mismo sistema Que genera Bienestar Física O sea Todo lo contrario De lo que hablábamos Del estrés crónico Todo lo que genera Bienestar en el cuerpo Es el mismo sistema Que promueve Los vínculos De seguridad De confianza Y amorosos Y eso quiere decir Que nosotros Estamos seteados así ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros Nos vinculamos Amorosamente Con el otro Lo que estoy haciendo No es solamente Ser amoroso Con el otro Le estoy dando salud Porque nosotros Activamos este sistema De cuidado en el otro Que tiene que ver Con el nervio vago Y esa persona Pasa de una fisiología De la amenaza A una fisiología Del bienestar ¿Qué quiere decir? Que bajan los factores De inflamación ¿No? Se libera oxitocina Hay como todo Lo contrario Al estrés crónico ¿No? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo activamos Este sistema de cuidado? En la forma En la que nos miramos En los gestos Que hacemos En las posturas En el tono De voz que usamos Entonces No nos damos cuenta Pero nosotros Estamos todo el tiempo Impactando En forma inconsciente En este sistema Del otro Con lo cual Solamente Al mirarnos Y al conversarnos Estamos dando salud O nos la estamos quitando ¿Sí? Y si nosotros realmente Queremos encender El cerebro De las personas Literalmente Abrir la corteza Perfrontal En lugar de cerrarla Es tratarlas Con cuidado Seguridad Y básicamente Amorosidad ¿No? Entonces Y esto está Completamente desconocido En todas las instituciones Y hay toda una psicología nueva Que se llama La psicología de la seguridad ¿No? La importancia De incluir la seguridad Que no es ni siquiera Esto de que no haya amenaza Bueno Que no haya amenaza Que no haya factores de amenaza No Es que proactivamente Estemos entendiendo La importancia De los vínculos Y que proactivamente Si queremos que el otro Realmente Florezca ¿No? Que tenga dignidad humana Si querés hablamos Después ¿Qué significa para mí La dignidad humana? Necesitamos Nosotros Tenemos esa capacidad De Promover La dignidad humana En otros Y eso es enorme ¿No? Entonces desconocer esto Es muy Digamos Complicado Claro O sea No podemos desconocerlo ¿No? Y esto ocurre inconscientemente Carramos o no querramos Estamos todo el tiempo Tenemos un sistema inconsciente Un radar Que está barriendo esto ¿Me siento seguro? ¿No me siento seguro? ¿Me siento seguro? ¿No me siento seguro? Y en función de eso Nuestro sistema nervioso Va haciendo ajustes Que te abren la corteza Te la cierran O sea Actúan como plataformas Desde donde vos Te contás la realidad Vos no te contás La misma realidad Si te sentís amenazado O si te sentís Como seguro Y confiado En una situación ¿No? Pueden sacar lo mejor de vos O lo peor de vos Esa frase ¿No? Claramente Existe ¿Y qué papel juega en eso En lo digital? ¿No? Porque estamos todo el tiempo Con nuestros celulares O antes con la pantalla De la televisión O sea ¿La conectividad ahí Funciona de la misma manera? O... Bueno, realmente Bueno, ahora se están haciendo Muchos estudios en ese sentido Porque nosotros perdemos Muchas claves ¿No? Como yo te decía Naturalmente Los seres humanos Buscamos Estas claves de seguridad Ocurre inconscientemente En ver Como el otro me está mirando Si el otro mira el celular Si no lo mira Todo eso Nos condiciona Enormemente ¿Sí? Para ver si nos estresamos O no nos estresamos Y en las pantallas Claramente Uno pierde ¿No? Como ciertas claves Porque no podemos ver Exactamente Perdemos Partes del ser humano ¿No? Pero bueno La verdad que en situación De pandemia Por otro lado Permitió Conexiones En donde antes No existían O no serían posibles Entonces bueno Yo creo que nuestro sistema nervioso Se va reseteando A lo que va pasando Y va a ir sufriendo Modificaciones Para Buscar en cierta forma La forma De conectarnos ¿No? Pero sí Claro que tiene implicancias Eso Y eso genera Mucho estrés también El taparnos Pedazos de la boca Ni hablar Taparnos Este pedazo de la boca ¿No? Claro El barbijo Enseguida tu sistema Se estresa más Porque está buscando claves Y no las encuentra ¿No? Y eso es muy estresante Claramente es muy estresante ¿Y qué papel juega en esto La naturaleza? ¿No? También Porque otro tema Que uno ve Es que habitualmente El liderazgo Se ejerce en lugares Muy antinaturales ¿No? En oficinas De traje O no Ya el traje mucho menos Pero digamos En general En lugares Donde no estás Conectado Con la naturaleza Ni mucho menos En microcentros De las ciudades En edificios viejos Muchas veces Bueno En distintas cuestiones ¿Juega un papel En nosotros El contacto Con la naturaleza En ese sistema Nuestro? Sí Un montón Ni cada vez Ni cada vez Se ve más Creo que la naturaleza Activa mucho Nuestro sistema De cuidado Este algoritmo De cuidado En donde El algoritmo Es quiero ser cuidado Y hay alguien Que viene y cuida Bueno La naturaleza Realmente Es un gran activador Si uno se pone Y estamos Profundamente Desconectados De la naturaleza Tanto que destruimos El planeta Claramente Esto de la identidad No la tenemos Incluida Dentro de nuestra identidad Nos creemos Que es algo Completamente ajeno ¿No? Y esto de los ritmos Que nos muestra La naturaleza También es muy interesante Porque hemos perdido ritmos ¿No? La naturaleza Es muy sabia Tiene procesos Cultiva la paciencia ¿No? En cambio Nosotros como que Estamos fuera de ritmo ¿No? En cambio La naturaleza Siempre preserva eso Y nos hace ese llamado ¿No? Y lo mismo Vos decís De liderazgo Imagínate los colegios ¿No? En la educación Los chicos siguen estando En un aula Con bancos ¿No? Ocho horas Ahí adentro Claramente tiene un impacto Tiene un impacto Muy fuerte Y hay muchos estudios Que hablan De los beneficios De estar en la naturaleza Pero de conectar Con la naturaleza ¿No? De estar bueno Paso caminando rápido Por la naturaleza ¿No? Sino que realmente Es algo que tiene que ver Con nuestra identidad Entonces todo lo que Cultive nuestra identidad Nos ayuda Claramente O sea Está claro El diagnóstico Es complicado Digamos De un punto de vista Más estructural Si se quiere ¿No? O sea Organizados Como estamos organizados Vamos a generar frustración Porque esa conexión Que nos está faltando Así es muy difícil Que lo hagamos Como animales De alguna manera ¿No? Ese sería como Un primer punto A tener en claro Tener conciencia Que acá tenemos un problema Que va más allá De la voluntad De las personas De si son buenos O malos Hay un sistema Que nos desconecta Un poco De nosotros mismos Y de los demás Y desde que nacemos ¿No? Entonces cuando algo Como estamos tan formateados A mirar el mundo Desde esa perspectiva El mundo Que hoy en día Si hacemos un diagnóstico Es un mundo Completamente Es muy focalizado En la amenaza En el algoritmo De amenaza En el algoritmo De la búsqueda Y recompensa De la ser ¿No? Y muy poco Centrado en el algoritmo Del cuidado Cuando hablo del cuidado Tiene que ver Con el cuidado A uno mismo Y con el cuidado A otros ¿No? Entonces Eso con respecto A los vínculos Y después La gran crisis De identidad De que realmente Somos muy Antropocéntricos Y muy egocéntricos Entonces ¿Cómo ampliar? ¿No? Entonces siento que En estas prácticas Que uno practica Cuando practica Las prácticas contemplativas Lo que genera Es ir generando Como más espacio Y mayor perspectiva Para que los eventos Mentales se sucedan Y no estar tan pegados No creerme Que yo soy Esa emoción Que yo soy Ese pensamiento Que yo soy Eso que está ocurriendo Cuando uno cultiva El espacio En estas prácticas Tiene más Margen de maniobra ¿No? Como dice Víctor Frankel Que entre el estímulo Y la respuesta Hay un espacio Y en ese espacio Es donde está la libertad ¿La libertad de qué? De actuar Porque al final Lo que queremos cambiar Es como actuamos ¿No? No lo que sucede En el medio No quiero cambiar Mi experiencia Quiero cambiar Mi relación Con la experiencia Que no es lo mismo No quiero cambiar Lo que hay ahí ¿No? Entonces creo que Estas prácticas Apuntan a trabajar Básicamente eso ¿No? ¿Y qué es la terapia La compasión? Si tuvieras que decir La compasión Que también El liderazgo Creo que Que también Es lo que Está Emergiendo Fuertemente Todo esto Del cuidado Y todo esto De la energía Femenina También ¿No? Incluir la energía Femenina Quiero decir Energía femenina Porque hay mujeres Que por ahí Muchas veces Tienen mucha energía Masculina Y lo mismo Con hombres ¿No? Hay muchos hombres Que sí tienen Esta energía Más del cuidado Entonces sí Volver a A centrarnos En este algoritmo Del cuidado Creo que la compasión Se centra en eso ¿No? La compasión es Digamos Es Básicamente Un estado motivacional En donde Lo que uno busca Cultivar es La sensibilidad Al sufrimiento Al propio sufrimiento Y al de los demás Y la capacidad De hacer algo Para aliviarlo ¿No? Entonces Creo que La compasión Hoy en día Es un llamado A todas las áreas ¿No? Porque realmente Estamos sufriendo Hay mucho sufrimiento Hoy en día Están todos los sistemas Colapsados En salud mental En la salud Desde todos los lugares De liderazgo De todo Entonces creo que La compasión Viene a Un poco A conocer También a A relacionarnos Un poco Con el lado oscuro Nuestro Que nadie quiere mirar ¿No? Porque es bueno Esto realmente Se sufre Esto me genera Un sufrimiento ¿Qué puedo hacer Para aliviarlo? Y lo que hace Es activar Este sistema Que veníamos diciendo De cuidado ¿No? Que es un sistema Que realmente Está asociado Al bienestar Cuando yo me cuido A mí Cuando cuido A otros ¿No? Genero bienestar Cuando cuido A otros Genero bienestar Para mí También Y que esto Es completamente Distinto a la empatía ¿No? Porque también siento Que hay como una Sobrevaloración De la empatía Que la empatía Es muy necesaria Para la compasión Pero no es suficiente ¿Por qué? ¿Por qué? Desde la perspectiva Desde lo que vos Estás pensando Me puedo imaginar Lo que vos Estás pensando Entonces yo empatizo Con vos Me pongo en tus zapatos Pero con eso No es suficiente Porque yo Me pongo en tu lugar Pero de repente Puedo usar Esa información Para hacerte daño ¿No? Y eso un poco Hacen los psicópatas Los psicópatas Son muy empáticos ¿No? Entonces son Sumamente empáticos Conocen bien Saben lo que están sintiendo Saben lo que están pensando Pero lo usan Para dañar Y después otro Es que yo Otra posibilidad Puede ser En que yo estoy Empatizando con vos Pero me empiezo Te veo sufrir Y me empiezo A estresar Y eso es lo que le pasa A muchos trabajadores De la salud Generan un distrés empático Entonces Terminan haciendo Un burnout O un estrés crónico ¿Por qué? Porque empiezan a sufrir Con el paciente Como si fuera El paciente O como si fuera El otro Entonces genera Un distrés empático La compasión Es la salida Que es agarrar Todo ese sufrimiento Y transformarlo En una acción ¿No? Para aliviarlo Entonces Todo este camino Requiere ¿No? Trabajar sobre Muchas competencias ¿No? Competencias que tienen Que ver Una con la empatía Otra con Cómo gestiono yo Mi malestar Con cómo pongo Los límites ¿No? Y después bueno Empezar a También Tener conocimiento Para poder actuar ¿No? Porque yo para poder actuar Para aliviar el dolor Tengo que tener Ciertos conocimientos Así que sí Creo que la compasión Es el camino Hoy en día En casi toda la humanidad Creo que hay Un Digamos Algo que está surgiendo Muy fuerte En torno A la compasión Y con el liderazgo Ni hablar ¿No? ¿Por qué? ¿Qué sería La aplicación Al liderazgo? Y porque además Todas las sombras Que no trabajemos Y que desconozcamos Y que no querramos ver Y que Nos resistamos Las terminamos Proyectando En los demás Y nosotros Terminamos Juzgando eso Entonces todo lo que No querramos ver De nosotros Se proyecta en otros Y encima nosotros Lo juzgamos ¿No? Porque como no lo queremos Ver en nosotros No lo queremos ver En nadie ¿No? Entonces creo que Es muy interesante El poder incluir ¿No? Todas nuestras versiones ¿No? Todas nuestras partes Y una parte Pregunta ahí Es cuánto de esas sombras Y de ese software Que se va armando En tu historia de vida Se juega en los primeros Años de vida ¿No? Es un tema que Que surgiendo en la charla Con un montón El tema de cómo Hay un Hay ahí algo Como que tenemos que conocer Que tenemos que Sí Es muy importante Porque el apego ¿No? Este es el modelo De apego Se va Se va modelando Tu sistema nervioso autónomo Que es un poco El que controla Todas las funciones vitales Y lo que se va modelando Es un nivel de alerta ¿No? Es mi capacidad De responder Frente a las amenazas O no Entonces Eso tiene mucho que ver Con el apego Y con las primeras Experiencias de vida Después a lo largo De la vida Uno puede remodelar Esa forma de cuidado Pero tiene que conocerla Porque además Te saca culpa ¿No? Bueno Yo reacciono así ¿Por qué soy tan nervioso? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué tengo esta modalidad De amenaza? ¿Por qué estoy todo el tiempo Buscando competir Y buscándose? Bueno Porque tu sistema nervioso Fue seteado así Ahora Ahora que lo conoces Lo podés remodelar Porque el cerebro Porque el cerebro es neuroplástico Pero hay una parte De conocerse a uno Que es indispensable Y que además Saca culpa Porque un montón De experiencias Nosotros no elegimos Tan a nuestros padres No elegimos la familia ¿No? Tuvimos experiencias Que probablemente No elegimos Muchas traumáticas Entonces bueno Eso se va remodelando Entonces empezar A conocerlas Nos da la posibilidad De generar nuevos Porque no es que Esos modelos mentales Desaparecen Pero si podemos Generar nuevos Pero eso También escuchando Muchas historias Y viendo Muchas personas Que llegan a lugares De gran Da la sensación Que hay un motor Bueno y hay muchos Que han hablado de esto ¿No? De cómo Termina siendo un motor De búsqueda De resolver La fama En la plata En el poder En distintas cosas Temas que uno vivió De chico En todo caso ¿No? Si ese fue ese Nosotros Siempre tiene que ver Con nosotros No hay nada Que no tenga que ver Con nuestra forma De mirar Y estos anteojos Que tenemos Siempre en el fondo Hay algo De nuestra modalidad Vincular Que se repite En todos nuestros ámbitos ¿No? Si claro Con lo cual El liderazgo compasivo El desafío es No negar ese motor Que se tiene adentro Sino poder integrarlo Entenderlo Y transformarlo Exacto Y cómo Y cómo Si uno comprende La humanidad Y comprende Todos estos aspectos Cómo activar El sistema de cuidado De los demás Eso es la compasión Porque cuando activamos El cuidado Generamos contextos seguros Y contextos confiables Lo que estamos sacando Es la mejor versión Del otro Entendamos eso Basta de amenazas ¿No? Como Porque No va por ahí Sino que nosotros Lo que queremos Para mayor asertividad Mayor productividad Mejores vínculos Necesitamos conectarnos Con el cuidado Con el cuidado propio Y con el de los demás Porque además La compasión Que es esta activación Del cuidado Tiene como tres vertientes Una es la autocompasión Para que haya compasión Uno tiene que sentir Autocompasión Notar el propio sufrimiento ¿No? Y hacer algo Para aliviarlo Otra es poder Recibir compasión De otros Que muchos de nosotros No podemos recibir Compasión de otros No nos gusta Medio nos sentimos Como Ay, ¿qué me va a ayudar a mí? ¿Qué me va? Cuando a veces A uno lo ayuda No se deja ayudar mucho La autosuficiencia ¿No? Entra también Exacto Y después Cómo doy compasión A los demás Entonces Esos tres fluires Se entrelazan Para conformar La compasión Pero tenemos muchos Bloqueos y resistencias A darnos cuidado Y a dar cuidado O a recibir cuidado ¿No? Y esto está muy relacionado Con los primeros años de vida Claramente está muy relacionado Y eso nos saca culpa ¿No? O sea, bueno Esto es como me formaté Bueno, ya está Ahora ¿Qué puedo hacer con esto? Esto es mi modo ¿Qué puedo hacer? Y hay un montón de cosas Que se pueden hacer Y el trabajo colectivo Es una de las cosas También que puede ayudar Para eso O sea, cuando uno ve Los equipos Los grupos Ahí surge Esa conectividad Intensiva Si se quiere Que cuesta después En lo masivo Claramente Hay un impacto enorme De la colaboración De no sentirse solo Acordémonos Que tenemos Como esta Como esta parte De En donde Por ahí Volviendo a retomar Emerge este concepto De la dignidad humana ¿No? Respetar Como esto Único Que traemos Como individuos Para aportar Respetar ¿No? Eso Eso Único Claramente Que tenemos Para hacer Como aporte Al mundo Pero a su vez Tenemos una parte Que necesita Pertenecer Y que es colectiva O sea Tenemos una parte Individual Pero también Tenemos una parte Colectiva Y cuando podemos Integrar esos dos Aspectos Nuestros Que todos tenemos Todos tenemos una parte Individual y una parte Colectiva Cuando la integramos Es que emerge Esto que llamamos La dignidad humana Y nosotros Como adultos Nuestra responsabilidad Es propiciar Contextos Para que Los que vengan Atrás nuestros Puedan Desarrollar La dignidad humana ¿No? Que es esto De respetarlos En lo que vienen a ser Pero respetar Esta necesidad De lo colectivo Que en algunas Digamos En algunas culturas Es algo obvio ¿No? Como que se yo En la africana En la oriental Lo colectivo Es mucho más El Ubuntu ¿No? Como hay Hay una cosa Colectiva Mucho más fuerte En cambio Lo occidental Tiene como esto Como del individuo Más ¿No? Como más Si querés Este Más llamativo Pero bueno Es importante Respetar Los dos aspectos Tal vez ellos Tienen que trabajar Más en la individualidad Y nosotros Más en lo colectivo Pero la integración Viene de las dos cosas ¿No? Lauencia Sí No quiero dejar De preguntarte Por tu parte Investigativa Que 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 Me ¿Qué implicó Y qué implica Y qué estás investigando Hoy En eso Para tu carrera? Bueno Siempre Vengo Como Investigando Fuertemente Los mecanismos Neurobiológicos De estas prácticas De la meditación De la compasión Me interesa mucho Y bueno Y en esta Digamos En esta movida De querer Investigar Sobre Meditación Me fui Encontrando Con gente Muy valiosa Para mí Sobre todo Un grupo De personas Del CONICET Que venían Estudiando En estados Alterados De conciencia Porque la meditación Es un estado Alterado De conciencia Me uní con ellos En algunas Investigaciones Sobre meditación Y como ellos Ya venían Estudiando Otras formas De alterar La conciencia Como los psicodélicos Ellos me meten En el camino De los psicodélicos Nunca pensé Que iba a terminar En ese camino Pero bueno Como les digo Todo se va Desplegando Y Llamativamente Para mí La meditación Y los psicodélicos Van Como Trabajan Sobre los mismos Sistemas En sus procesos De intentar La sanación Entonces O el bienestar O crear Esta dignidad humana Este yo Más integrado Trabajar Sobre la identidad Entonces bueno Ahora La última investigación Que hice Fue un estudio Observacional En donde Queríamos ver Sobre todo A mí me interesa Ver Cómo puede hacer Sinergia El practicar La meditación De la compasión Y El consumo De un psicodélico En este caso La psilocibina Que está dentro De un hongo Los hongos Que los llaman Mágicos Bueno Hay distintas Variedades Pero cómo Esas dos cosas Pueden hacer Sinergia Para hackear Estas redes Y que podamos Experimentar Y vivenciar Desde el cuerpo Otras formas De yo Digamos Vivenciar La realidad Distinto Porque lo que uno Quiere con la meditación Es básicamente eso Vivenciar Tener experiencias Distintas Y lo mismo Con los psicodélicos Así que bueno Ahora estoy como En esa rama En ese momento Y es un tema Que se está Creciendo mucho En la comunidad Científica Por lo que uno ve Esta conversación Si la verdad Que un montón Porque tienen Profundas implicancias Por el impacto Que tienen Neurobiológicamente Realmente Hay varios estudios Que hablan De sus implicancias En la salud mental Porque lo que hacen Básicamente Es como Relajar Estos modelos mentales Vuelven el cerebro Un poco más Plástico De lo normal Si Y permite Revisar Esos modelos mentales Y crear nuevos O sea Imagínate que eso Es muy potente Entonces está bueno Que sea usado En un contexto Propicio Porque si uno va a generar Más plasticidad De lo normal Está bueno Que sea en un contexto Propicio Que entendamos El poder De estas sustancias Y que La usemos Para nuestro desarrollo Personal En el aspecto Que querramos Pero bueno Entendiendo que son Sustancias muy potentes Que se vienen usando Hace millones de años En numerosos rituales En la humanidad Y que tenían un valor Respetando como esta esencia ¿Y por qué crees Que fueron Tan prohibidas Hoy digamos Como sustancia Porque Hay mucha literatura También sobre el tema De De Esa Amenaza De alguna manera Que puede implicar Implícitamente O Tiene algún efecto Adictivo Digamos Que lo vuelve Muy peligroso Y que hace que Por salud pública Sea mejor Tenerlo muy restringido ¿Cuál es tu sensación? No, bueno Yo creo que en el momento Siempre hay que mirar Las cosas Cuando suceden Cuando se prohibió Bueno, que fue Luego de Nixon ¿No? Cuando Cuando se Prohíben Esta sustancia Siempre hay que mirar Los contextos Culturales En los que está sucediendo Esa prohibición ¿No? Y creo que Desde que Hoffman ¿No? Como que Increíblemente Inventa Si querés El LSD O aparece El LSD Y se empieza A repartir ¿No? Este fármaco Entre los psiquiatras Para que lo empiecen A usar Y después El consumo De psicodélicos Y todo este Movimiento cultural Que implicó Los psicodélicos Porque los psicodélicos Tienen como una Narrativa ¿No? Que involucra Varios aspectos Primero eran Alucinógenos Después fueron Más adelante Potencian Podían cambiar La mente Y ahora se pueden usar Para tratamientos En salud mental ¿No? Entonces van cambiando Como la narrativa De estas sustancias Como muy rápidamente Este Pero bueno Creo que tuvo que ver La prohibición Con un contexto Específico ¿No? De ese momento De los 70 En donde se empezó A prohibir Y ahora todo este Renacimiento Que está ocurriendo Siento que Que lo tenemos que ir Cuidando entre todos Porque son sustancias Como muy muy valiosas En donde Tienen que ocurrir Se está haciendo Mucha investigación Pero ocurriendo En contextos Muy favorables De vuelta Lo que yo siento Es que las sustancias De su propio lado Nunca hacen nada Siempre tienen que ocurrir En un contexto Que favorezca el cambio ¿No? Que acompañen Donde la persona Se sienta segura Cuidada Y ahí es donde Ocurren Los cambios ¿No? Entonces Siento que Bueno Que aparecen También en un contexto Este renacimiento De psicodélicos También muy particular De la humanidad En donde hay Mucho sufrimiento Y en donde el cambio Es imperativo ¿No? Necesitamos generar Algunos cambios Con lo cual Me parece que No es casual Está buenísimo Para ir terminando Una pregunta Que le hacemos A todos Es que consejo Te darías A vos mismo Ahí comenzando La carrera De medicina O sea O cuando arrancaste En este camino De liderazgo Si pudiera volver atrás ¿Qué consejo Me daría? Si hoy la tenés Delante a Lorena De 18 años Para decirle algo Tenés para Hacer un mini zoom Con ella Primero que tengan Mucha paciencia Porque me llevó Muchos años Y les digo A los que empiezan También que tengan Mucha paciencia Y que siempre confíen En ellos mismos La confianza De no perder el norte En ese sentido De la intuición La importancia De la intuición Que es como Como este entripado Que muchas veces Nos dice Es un momento En donde aparece La sabiduría del cuerpo Y hacerle caso A la sabiduría del cuerpo En ese momento Porque después El pensamiento Lo embarra ¿Vieron? Es como que Al principio Uno sabe Es por acá Pero después No, pero es por ahí Realmente Pero realmente Tenés que Como darle Bolilla Seguir dándole Bolilla A la intuición Que creo que es algo Que hice Y la paciencia La paciencia Porque muchas veces La desesperación Entraba por No tener paciencia De esperar los procesos Y cuando uno Mira para atrás Entiende todo el camino Que hizo Pero a veces Tiene que pasar tiempo Cuando uno Está en el medio Del huracán No lo ve Como que no entiende Por qué le está pasando eso Pero bueno Y a las mujeres Que están Escuchando lo mismo Que escuchaste vos Es incompatible El camino El camino El liderazgo Y la maternidad ¿Qué les dirías? Porque es otro temón No les crean Y creo que Para las mujeres Que está muy relacionado Con la compasión Creo que Que aportamos Esta energía Del cuidado Que es muy potente Esta energía femenina Y que Y que siento Que es lo que puede ayudar A cambiar el mundo Realmente Creo que es esto De la compasión Y creo que Las mujeres Están muy implicadas En este cambio Que Como Surgir Implica Equilibrar No implica Que el otro No exista Porque claramente No queremos Hacer inexistente Lo que ya está Simplemente Es como Poder balancear Y poder equilibrar Y creo que La mujer aporta eso En ese sentido O la energía femenina Diría Y que no es incompatible Con la maternidad Sería tú Al contrario Esto también Muchas mujeres En el momento En el que tienen hijos Esto de poder Que sea compartido También con los padres Esto que Las tribus pasaba Eso es interesante Porque antes En las mujeres Ahora las mujeres Se carga con todo Con el trabajo Con la crianza Con todo Y antes en las tribus En los cazadores Y recolectores Que eran Muy bien estudiados Por su bienestar Por el bienestar Que tenían Cuando un bebé nacía Era como el hijo de todo Había como algo Que se llama El aloparenting En donde no lo criaba Una única persona El niño Tenía varios modelos Como de criadores O de cuidadores Si uno quiere Y hoy en día Está muy focalizado Entonces Tratar de a veces Compartir eso Con otras personas Con abuelos Con tíos Con lo que se pueda Con gente que también Pueda funcionar Como de cuidadores Porque además El mismo niño Se enriquece de esto ¿No? Necesitamos la tribu Volver un poco Al concepto tribu Y eso que decías De la comunidad Todo compartido En liderazgo También en tribu Que no recaiga Sobre una única persona Es mucho peso A una única persona Y es desconocer Cómo funcionamos Lo relacional Que tenemos ¿No? Cómo podemos potenciarnos Buenísimo Y la última Ahí sí La última ¿Quién te gustaría Escuchar Como parte De esta conversación? Si tú dices Qué decir ¿Cómo, cómo? Si tuvieras que Recomendar O querer Escuchar a alguien Que sea parte De esta conversación De este proyecto ¿A quién te gustaría Escuchar? ¿Invites Para que sea Parte de este proyecto? A ver A ver A ver quién podría ser Ya se me vienen Varias personas Bueno Te voy a decir La primera que se me vino Porque eso siempre Es lo más importante Bueno Hay una científica Que se llama Que es física Se llama Carla Palavichini Que también Creo que Es una mujer líder En las ciencias Y que a veces No tiene como tanto lugar Ella estudia Estados alterados De conciencia Y Es una persona Que tiene también Una linda historia Y Creo que puede aportar Muchos del lugar De la mujer En la ciencia ¿No? Buenísimo Bueno Espectacular Mil Mil Gracias La verdad que un placer Súper interesante Y gracias por ser parte De esta Conversación Siempre es un placer Hablar con vos Siempre Bueno Igualmente Lo mismo digo Muchas gracias Nos vemos Gracias 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 Gracias.